¿Se puede decir que esa frase de Chele Castro, la famosa que acuñó ahí, libre nunca más, pudiese que se repite? Se va a repetir porque ellos mismos están generando eso, ellos mismos están llevando a su propio partido a eso. Un partido que no puede sostener su gente, un partido que se deshace de un precandidato como Jorge Cali. Si a Jorge Cali no le hubiesen quitado la presidencia del Congreso, que él la ganó. Este gobierno hubiese sido mejor y ahorita con Jorge Cali estuvieran asegurado el... Repetir, si la tuvieran asegurado porque hubieran hecho un gobierno, Jorge Cali hubiese tenido la capacidad de consensuar mejor con las bancadas de oposición en el Congreso y se han hecho las grandes reformas que el país necesita. Díame una tan sola reforma que hayan hecho en ese Congreso. Absolutamente nada. Si ni siquiera las leyes de las sedes han podido derogarla, eso existe todavía. Y fue un compromiso. Lo de la CISI, que fue un compromiso, tampoco. ¿Por qué? Porque para traer la CISI tienen que derogar una gran cantidad de leyes que tiene que haber voluntad política para hacerlo. Y no hay voluntad política porque dentro del gobierno hay mucha gente que puede ser extraditada. Y no hay voluntad pública. Gracias por ver el video.